¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vamos a volver a volver a la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sé! ¿De qué es esa calabaza? ¡Vamos a volver a la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ...Me sé si media cerrada. Mundo, atraedge-se,→ T-ESTIVAL En realidad... ¡Eso es, Kron, así me gusta! ¡Eso es, Kron! ¡Así me gusta! ¡Ehh, Lisa, ¿de dónde has...? Eh, ¿tiene una...? ¡Vale, yo creo que mejor me callo! ¡Eso es, Kron! ¡Eso es, Kron! ¡Ahora cómo? ¡Bien o menos. ¡Qué entuso, Kron! Espera, espera, espera... Un señor muy majo con patillas... raras. Aaaaah... ¿Patillas raras? Uy, de repente tengo un Deja Vu muy bestia... Si... Y creo que no soy el único. ¿Puedo decir que no soy el único? ¡Ah! ¡Ya decía yo! Ah... Ya... Ya decía yo... ¿Puedo decir que no soy el único? Ya, ni que eso de que visitantes de otros mundos visiten otros mundos sean... No sé, sea algo muy normal que se diga, ¿verdad? O sea, no... Esto no tiene sentido, ¿verdad? No, no lo tiene. ¿Que? Si, si, Kron... Bueno, técnicamente es él, pero en otro mundo. Esto cada vez que me lo repito suena cada vez más raro. Uy, que cosa más... Ah, que más, ya estamos en un festival, así que venga, pasárselo bien. ¡Ja, ja, ja! Ya, eh, si, eso es, eso mismo, eso mismo, casi, 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 casi. ¿Que? Si, Kron... Si, Kron... Si, Kron... No. Si, Kron... Si, Kron... Si, Kron... Si, Kron... Si, Kron... No. Si, Kron... Si, Kron... Si, Kron... Es un buenibus... Es un buenibus. Si, Kron... ¡Estamos con un buen amigo! ¡Estamos con un buen amigo! ¡No puedo, pero siempre nos vamos a perder el camino! ¡Gracias! ¡Y esto es el mismo amigo! ¡Este es la misma! ¡Esto es el mismo amigo de los amigos! ¡Este es la misma! ¡Esto es el mismo amigo! ¡Ahora! Bueno, muy buen amigo, barra hermano, barra gemelo, barra... ¿Tu doble? Ya decía yo. Y creo que nuestra fiesta, en resumen, el festival se acaba de cancelar. ¿Hm? Yo sí que he visto fantasmas. De hecho, ahora mismo estoy viendo dos. ¡Ahh! ¡Cierto! 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 ¿ Estás con el camino? ¿Revamos? ¿Te ac belleza? ¿¡Eso es la naturaleza?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal es el camino? ¡Vamos! Si es el camino, ¿verdad? Oh... ¿Que te pare ? Si, ¿es igual? Por supuesto que todo el mundo solo está casado. ¡Esto es algo! ¡Un buen consumo! ¿Así que iba a ser muy malo? ¡Ah, ah! ¡Estoy feliz! ¡Pero te has podobado! ¡Pero no lo dejas! ¿Puedo decir que esto es algo muy bonito y a la vez un poco siniestro, por no olvidarme de decir algo raro? ¿Puedo decir algo raro? Ah, si, Krom, creo que lo mejor es que les dejemos a solas. Eso es, que haya espacio entre ellos y nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Jaja! No, no puedo. ¡Parte! ¿Y esto es lo que pasa? ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que me parece! ¡¿A quién acabas de llamar turista esmirriado?! ¡¿Se ha ido a la casa?! ¿¡¿Que?! ¡¿Que te cabrea?! ¡Espera, espera! ¡¿Que te cabrea?! ¡Esto es lo que te ha llamado turista esmirriado! ¡A los turistas esmirriados! ¡Que quede claro que no esmirriado ni de coña! ¡¿Que te hagas una cosa? ¡No, no! ¡En serio! ¡Que quede claro que no esmirriado! ¡¿Que quede claro?! ¡Muy bien! ¿¡¿Que qué? ¿¡FREDERIC!! ¿¡¡HAH!? ¿¡¡HUER! ¡¡¡HUER! ¡¡¡HUER! ¡¡¡¡HUER! ¡¡HUER! ¡¡HUER! ¿Quiero que te pueda pasar para tu casa? Oh, ¿Quiero que te llevas alguien en esta casa? ¿Huh? Siempre impresionante. ¡Cierto! ¡No te has dado cuenta de ese pequeño detalle de...! ¡Milord! ¡Nos no te haré! ¿Esto es algo siniestro o siniestro? No, no, ni de coña. Esto es siniestro. Punto. Esto es algo tremendamente siniestro. ¡Ah! Sí, es una orden, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Vale, a ver, ¿qué mosca le ha picado a Frederick? Por favor, ¿qué, qué, qué era eso? ¡Ay, qué horror! ¡Ay, vale! ¿No me gusta comer? Lo que es eso. Pero... ...no tengo que hacer un poco de agua. Lo siento tan importante. Y... ¿De lo que me cuesta? No. Espero que lo siga en casa. ¡Ah! En la zona de la zona de la zona de la zona, ¿qué parece? ¡Sí! ¡Qué, qué, qué trいただcan! La zona de 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 la zona, lo que quiero es que se puede acercarse a la zona, la zona de la zona de la zona de la zona del mar, ¿qué? ¡Que no! ¡Pero no! ¡Vamos a... ...Valhard! ¡Eh... Todo tuyo. Venga, arrasa con todo lo que quieras, amigo. Ni que te lo fuera a impedir ni nada. La verdad es que tampoco podría, pero bueno... ¡Vamos allá! 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 ¡Esto es lo que creo! ¡Esto pasa! ¡Aquí está! No... De acuerdo, pensaba que tu colegio es tu casa. Por cierto, si tu colegio lo que haces, ¿o que viste? Es tu pregunta, ¿no? ¿Pero que es lo que pasa? ¿Pero por eso que lo tengo que daré, ¿verdad? Pathetic. Pero no ves? No. No. Oh... Lo siento. ¿Puedes levantar? ¿Puedes levantar? ¿Puedes? Tenis mi gratitud. ¿Puedes...? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No te has visto! ¡No te has visto! ¡No te has visto! ¿Que es tu? ¡No te has visto! ¡No te has visto! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo niña! ¡Me voy a usar a la bomba, mamá! ¡Pum, pum, pum, pam! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Suscríbete! 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 ¡No, ni un milagro! ¡Suscríbete! ¡No, ni un milagro! ¡Sí! ¡Pero que funcionara! ¡Esta es mi princesita! ¡Esta es mi princesita! ¡Bien, mierda! ¿Puedo? ¿Pathetic? ¿Es algo así? Hmm... ¿Va a beberla? Sí, es algo. ¿Que? 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 ¿Hm? ¿Que? ¿Que? No te pasa nada. ¿Que? No, eso no es bueno. ¿Que? ¿Que? ¡Es un lugar que me gustaba! ¡Pero te has dado que me gustara! ¿Que? 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 ¡Si, que? ¡Vamos, entonces! ¡Ridiculoso! ¡Tengo esto! ¡Shh, de ahí para uno! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡No lo has hecho! ¡Suscríbete por esta Have Me等! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Aquí está el ritmo! ¡Estoy simplemente empezando! ¡Los flamencos, asimilados! ¡Gracias! 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 ¡Ahh, no! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Ahh! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hazlo aún en esta parte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Isas en las calles! ¡¿Listos en las calles?! ¿No puedes ser tuve? ¿No puedes subir? ¿No puedes subir? ¡No puedes subir! ¡No puedes subir! ¡Listos en la calle! ¡No puedes subir! ¡Suscríbete! ¿Puedes subir? ¡Eso es ridículo! Si, ¿que crees que te lo crees? ¡¿Qué? ¡Pero quizás desesperarse en tu parte de abajo! ¡Pero si ves como... ¡Nos viste de ver! ¡¿Quieres Mentalizarte! ¿Pero si es como una ventana de los demás? ¿Estas maldita? ¿No vale? ¿Que te hagas de correcto? Si, ¿Que te hagas de maldito? ¿Eh...? ¿Eh? Ah... 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 No te vas a pensar que esta persona es de la resaca. No te vas a pensar que una chica te golpea. ¡No te vas a pensar! ¡Muy bien! ¡Eso es como la resaca! ¡¿Es una mujer que te va a encontrar? Pero no te vas a encontrar nada. ¡¿Que pasa? ¡No te vas a encontrar! ¡No te vas a encontrar! ¡Esto es algo que te vas a encontrar! ¡No puedo! N- Si es el hombre que me ocurrió... Oh... ¡Ya! ¡¿Hm? ¡No te has podido olvidarlo! ¿Es el hombre que me esperaba? ¡¿Cierto es, рассandes? No, lo que os ayudara. Estamos en un lugar muy rápido. Ya hemos visto lo mas Bottas. Lo que parecía cuando Smith es la primera vez. ¿Por qué? ¿Que haces tan bien? ¡Te Revolutionary! ¡Pero si te quita la puerta! O... ¡Sip! ¡Piu! ¿No sería lo que hacer? No creo que necesita un perfume para atraer a los hombres. No te necesitas nada. A ver... ¡Piu! ¡Vamos! ¡Mmm! Siempre es un placer. ¿Qué? Si... No lo siento. ¿Que no ? Que no puedo creerlo, ¿verdad? No puedo creerlo... No puedo creerlo, ¿verdad? Lo siento. ¿Que no es? Si. ¿Que no es...? ¿Que? 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 Si... No, no, pero no! I-Pero... ¿Que porque los padres sei? ¿Quiz? Yo he mudado... ¿Pero lo hago a que elion de la humanidad? Bueno... ¿Quiz? Claro, no tengo nada. Muy bien. ¿Han pasado? ¿A que es así? No lo estoy... ¡Lo entiendo! ¿De verdad? ¡Pum! ...¿Ahora que no me voy a cambiar? De verdad, ¿dese a la hora que quiera hacer una cosa una cosa? ¿No? ¿Que es lo que? ¿De acuerdo? ¡Si ha gustado esto, el color de mi es lindo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Ahora es mi bien? No, no, no. RITMO! Hmm... 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 No hay sentimientos difíciles... Hmm... ¿Estas listo? Hmm... ¿Pero qué tiene? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!